Me miras, me tomas de la mano y me pides que me sienta a tu lado en el sofá Que extrañas cada noche de locura, el besito que te daba en la mañana al despertar Que me amas, que de eso no tenga duda, pero que extrañas al hombre que el día te enseña a besar Que te hace falta Te hace falta que te digas que te quiero, que te amo, que me borra con mis manos Cada rincón de tu cuerpo que te ves tú de con besos y que lo haga cada noche No importa que estés dormida, que quiero sentirte viva Que porque de vez en cuando no te invito a una copa Que tú quieres embriagarte y que te quite la ropa Y que te haga el amor como lo hacía cuando aún éramos novios Que estés viva todavía Que quieres sentirte mía Que extrañas cada foro de mi piel Arrochadora Arrochadora La lluvia cae mojando la ventana y la brisa sopla fuerte como si quisiera hablar Una lágrima corre por tu mejilla, nada puede detenerla, se ve que lleva afán Que me amas, me susurras al oído, pero que extrañas al hombre que aún ya te enseñó a besar Que te hace falta, que hace falta que te diga que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos a la rincón de tu cuerpo, que te des tuve con besos y que lo haga cada noche No importa que estés dormida, que quiero sentirte viva, que porque de vez en cuando no te invito a una copa Que tú quieres enriagarte y que te quite la ropa y que te haga el amor como lo hacía cuando aún éramos novios Que estás viva todavía, que quieres sentirte mía, que extrañas cada toro de mi piel Que hace falta que te diga que te quiero, que te amo, que recorra con mis manos a la rincón de tu cuerpo Que te des tuve con besos y que lo haga cada noche, no importa que estés dormida, que quiero sentirte viva Que porque de vez en cuando no te invito a una copa, que tú quieres enriagarte y que te quite la ropa Y que te haga el amor como lo hacía cuando aún éramos novios Que estés viva todavía, que quieres sentirte mía, que extrañas cada porro de mi piel Gracias por ver el video